Vámonos a Blosito, venga la música Una de Juanito Vamos a bailar Que suene, que suene, que suene Que baile Luqui, que baile Luqui Vámonos con música de barrio Y para el pinche barrio que la fuma a diario Sonido a Tui-Tui-Tui Señoras y señores Que suene Mi compadre DJ Ale Que suene, que suene, que suene, que suene Y toda la banda Y toda la banda solidera La guardera que la baila, que la goza Que la pita la destroza Ahí güey, ese es Super Luqui Báilale, gózale, gózale, báilale Arriba, vieja Ritmo suave Viene el show Es Marcos en vivo Oficio Padrín Chendeceme La vida sonidera La vida sonidera Bailando, chendeando y cotoneando Sonido a Tui-Tui-Tui Que suene Que suene Que suene ¡Súper Luqui! ¡Que venga la tercera botella, papá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Se baila la cadena, se baila la cadena! ¡Así se festeja los aniversarios del villano del sabor! ¡Que suere! ¡Que suere! ¡Que suere! ¡Ahí! ¡A Dios le pido perdón! ¡A la Virgen la bendición! ¡Pero Rodrigo Méndez! ¡Le pido un saludo! ¡De nuestra sesión! ¡Faníficos de la cumbia! ¡Puro Tremendor! ¡Puro Tremendor! ¡Changuitos! ¡El Lobo! ¡Amor Lamari! ¡Ortiz! ¡Sboqui! ¡Pofeye! ¡Corro! ¡Barco! ¡Sinquieto! ¡Vásquez! ¡Cherito! ¡Huesos! ¡Lomberito! ¡Siempre contigo tu vida, corazón! ¡Gracias! ¡Que suere! ¡Que venga la tercera botella, papi! ¡Pura sangre, sonidora! ¡Llegaron los impecables y quince aniversarios! ¡Sere, que ser, que ser, que ser! ¡Ese ya venido! ¡Ese pudi! ¡Más bien! ¡Julio Ramírez! ¡Senida, que ser, que ser, que ser, que ser! ¡Sanida, T conclusus! ¡Sanida, tui, tui, tuis! ¡Muchas bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.